Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros por habernos guardado hasta este día martes Señor, habernos cuidado durante la mitad de la semana y ahora venimos con el deseo de estudiar tu santa palabra, de seguir aprendiendo de ti y que con el deseo ardiente Señor de conocer tu voluntad y andar en tus caminos perdona nuestros pecados, no queremos Señor deshonrarte pero Padre reconocemos que necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu guía necesitamos Señor que tus ángeles nos protejan, necesitamos que tú te glorifiques en nosotros creando en nosotros nuevos deseos, nueva voluntad y que cada uno de nosotros podamos Señor someternos a tu palabra, a tu espíritu y que nos des cada día el conocimiento necesario Señor para que podamos conociendo cuál es tu voluntad, tener el deseo Señor de ponerla en práctica nuestra vida perdónanos Señor porque en el pasado te hemos deshonrado y así como nuestros padres nosotros hemos sido contumaces y rebeldes pero ahora queremos hacer un cambio Señor, queremos rogarte y pedirte que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu pueda ser tomado por ti y que tu espíritu santo more y nos use de una forma especial a mí para exponer tu palabra y a nuestros hermanos para poder escuchar y entender lo que ahora se va a presentar permite oh Padre que tu palabra sea clara, que sea razonable y que inteligentemente podamos recibirla para ponerla en práctica Señor y prepararnos para ese día glorioso que está pronto a llegar que es el día de la segunda venida y la aparición de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús y que Él sea la honra y la gloria y que nuestra mente Señor pueda estar fija en tu palabra y que tu espíritu sea el maestro, el instructor que nos guíe a toda verdad conforme a tu promesa en Jesús te lo pedimos, amén ahora vamos a estudiar, a seguir con la siguiente parte de lo que el hombre más sabio de la tierra no entendió ¿qué pasó con él? vamos a analizar un poco más este tema que lo dejamos comenzado y vamos a comenzar diciendo, repitiendo ¿no? la promesa, vamos a comenzar por aquí porque esta parte es bien importante cuando perdón cuando Adán y Eva pecaron Dios le dio una promesa a Adán y a Eva y esa promesa es que iba a llegar una simiente que iba a aplastar la serpiente ¿ok? y por aquí vamos a comenzar este tema y todos conocen ese versículo ¿no? vamos a analizarlo un poco en Génesis capítulo 3 versículo 15 habla de esa simiente que iba a venir Dios hizo a Adán y a Eva el gobernante de esta tierra lo hizo el rey de esta tierra él era a quien Dios puso como señor y gobernante de este mundo pero a causa de que él dejó de poner en práctica la palabra de Dios tal y como Dios le había dado la instrucción y dejó de obedecer a Dios y obedeció al engaño de la serpiente que estaba posesionada por Satanás él entregó ¿no? ese dominio a la serpiente a Satanás de tal manera que desde entonces quien vino a ser el señor de la tierra o el príncipe de esta tierra fue Satanás Satanás es el príncipe fue el príncipe de este mundo ¿no? desde que Adán y Eva pecaron pero Dios prometió en Génesis 3 3.15 de esta manera hizo una promesa esta es la primer promesa que él hace a los seres humanos él dijo y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya o sea la simiente de la de la no mire y pondré dice enemistad entre ti le está diciendo a la serpiente y la mujer ¿ok? la mujer es la iglesia el pueblo de Dios y entre tu simiente o sea la simiente de la serpiente y la simiente suya la de la mujer esta la simiente de la mujer te herirá ¿en la qué? en la cabeza y tú le herirás a la simiente de la mujer ¿dónde? en el calcañar ¿ok? la simiente de la mujer es aquí ¿quién? la simiente de la mujer es Cristo el que Dios prometió que iba a venir como Redentor el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente era el Mesías que iba a venir el ungido de Dios que iba a venir a este mundo el Hijo de Dios el que iba a venir a este mundo ¿no? para redimir a los seres humanos continuamente Dios dio otras profecías que no voy a analizar ahora en detalle pero en Génesis capítulo 49 Génesis 49 Dios da otra profecía con respecto a ese que iba a venir a gobernar la tierra simiente de de esa mujer ese que iba a venir a gobernar estaba ilustrado o Dios profetizó que iba a venir de la simiente de Judá en el capítulo 49 versículo 8 todo el 49 son las bendiciones para los hijos de Jacob y uno de los hijos de Jacob era Judá por cierto era el cuarto hijo de Jacob y dice el versículo 8 Judá te alabarán tus hermanos mire lo que dice 49 8 tu mano en la serviz de tus enemigos o sea en la frente de los enemigos o sea aquí va a poner la mano sobre la frente de los enemigos Judá los hijos de tu padre y aquí y quienes son los hijos de tu padre quien es el padre de Judá era Jacob de donde vienen todos los hijos de Israel y le dice los hijos de tu padre en otras palabras los hijos de Jacob se inclinarán a ti algo parecido a lo que hizo José no igual se vuelve a repetir y después dice ahora le llama a ese hijo a ese a esa simiente de Judá le dice cachorro de león Judá pero miren como habla proféticamente aquí de la presa subiste hijo mío y aquí cuando dice de la presa significa que Judá o sea la simiente de la cual iba a venir el gobernante de este mundo iba a ser presa al igual que era al mismo tiempo que él era león como un león iba a ser iba a ser casado también por otros leones y eso es lo que está diciendo y dice que después de que él fuera casado él iba a subir dice de la presa subiste hijo mío en otras palabras después de que se lo devoracen a él él iba a resucitar y iba a hacer qué subir al cielo pero miren cómo cómo es que iba a ocurrir la muerte de Cristo se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará? o sea Cristo él era león pero igual como un león viejo ya cuando está por por morir él mismo se echa para que se lo devoren los demás leones y esa es la figura que aquí está enseñando ¿no? que Cristo él mismo se encorvó él mismo se humilló para ser ¿qué? para ser crucificado pero el versículo 10 que es el que nos interesa más por ahorita en este tema que estamos haciendo es el que dice esto no será quitado el cetro de Judá ¿ni qué? hasta que venga ajá ni el aislador de entre sus pies hasta que venga ¿quién? Silo y a él se congregarán ¿cómo dice? los pueblos ahí refiriéndose a todas las naciones a él o sea este silo que silo significa el dador de reposo por eso es que se recuerdan la mención la vez pasada que Cristo es el menuja el reposo el descanso el que nos da el reposo en su casa a nosotros así es entonces dice que el cetro y cuando dice el cetro se refiere a algo que era único y exclusivo de los reyes solamente los reyes traían cetro ¿si? en su mano derecha como reyes pues de Judá tenía que venir ¿quién? el rey de Israel y y eso es lo que Dios iba a permitir que la tribu de Judá se mantuviese firme ¿no? como alabanza para Dios hasta que viniera ¿quién? Silo y Silo es ese simiente ¿no? que Dios le prometió a Eva que iba a venir que iba a aplastar la cabeza de la serpiente ese ese Silo es de quien aquí mismo dice que dice atando a la vid su pollino ¿se acuerdan como que mandó Jesús que hiciesen a los discípulos él les dijo vayan a Jerusalén y cuando lleguen van a encontrar un señor que va que lleva va a traer agua y le piden ¿no? y le dicen que donde está el pollino para su señor dijo ahí tiene un pollino y le dicen que el señor lo necesita y que se lo dieran ¿no? entonces él toma el pollino esto es lo mismo que está diciendo dice atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna fíjese esa esa burrita tenía que tenía hijo también y bien interesante que dice imagínense que que tremendo esto dice que sobre los dos puso él por sobre el pollino al igual que por la burrita sobre los dos puso su manto y se subió en ellos se imaginan que raro ¿no? un animal entrando en Jerusalén con su pollino a la par que nunca había sido montado por nadie pero los dos iban desfilando ahí adelante de Jesús ¿no? algo sobrenatural solamente eso era algo sobrenatural pero imagínense las cosas que Dios hace ¿no? para que el hombre crea y termina el pasaje de Judá versículo el 11 dice lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche aquí hay algunas palabras que se muestran de Jesús también ya en Daniel ahora lo que aquí les quiero mostrar es esto el el que iba a venir a gobernar el que iba a venir a ser rey de Israel iba a ser que alguien de la descendencia de Judá el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente pero para que ese para que ese ser ¿no? y para que el pueblo pudiese entender en Deuteronomio capítulo 11 perdón 17 Dios había dado ciertas instrucciones con respecto a lo que debía de ser ese rey como como él debía de que cosa debía él de obedecer y Dios da instrucciones en el capítulo 17 después de hablar de los jueces que debían de juzgar rectamente y todo eso ¿no? en ese contexto contexto está porque Cristo iba a venir como juez porque como puede gobernar si no sabe juzgar correctamente entonces para ilustrar eso ¿no? en Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 en delante después de que habla de los jueces que debían de juzgar ¿no? con equidad y hacer justicia y juicio a todos por igual comienza a decir el versículo 14 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores y dice Dios ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere ¿ok? ya había dicho Dios ¿de qué tribu debía de ser el que iba a escoger Dios? de la tribu de Judá amén y dice pero debía de ser dice de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás dice poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él hablando del rey pero él no aumentará para así que caballos mire una de las cosas que Dios pidió era que que el rey que el Mesías que iba a venir el que iba a gobernar primero no iba a tomar para así que caballos pregunta ¿tomó caballos Salomón? tomó caballos y muchos vamos a ir ahorita ratito no quiero estoy en el versículo 16 16 17 16 no deuteronomio deuteronomio 17 16 le dije mal o ok dice el 16 sigue diciendo pero él o sea el que iban a poner por rey no aumentará para así caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ok así es y donde le cumplió el profeta aquel exactamente se acuerda amén interesante buen punto que está diciendo el hermano Eladio vamos a ver eso como el profeta que mandó Dios cuando Jeroboán apostató como Dios le dijo lo mismo no por el camino que vayas le dijo no tienes que regresar regresate por otro camino porque por este camino ni para regresar debes de pasar por él bien interesante como es Dios de específico buen punto vamos a ir más adelante y dice versículo 17 ni tampoco el que iba a ser rey podía tomar para así mujeres muchas mujeres ¿para qué? para que su corazón no se desvíe ni tampoco debía de tomar ni plata ni oro amontonará para así dice en abundancia no quería que viviera para para adquirir riquezas y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces ¿qué debería ser ese hijo de de Judá? escribirá dice para así en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar ¿qué? todas las palabras de esta Torah ¿y estos qué? estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ¿cómo debía de hacer ver? a pesar de que era rey él debía de verse ¿cómo qué? como sus hermanos y miren que bonito es eso por eso es que Hebreos enseña de que Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros ¿qué? hermanos imagínense ¿por qué? porque él debía de ser un hermano para nosotros ¿por qué? porque lleva nuestra propia sangre tiene nuestra carne y nuestra y nuestra sangre y dice ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra estoy regresando al versículo 20 a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel ahora la única manera como Dios iba a permitir ¿no? que el reino fuese estable y para siempre es si él era ¿qué? obediente a la ley y a todos los estatutos ¿y Salomón hubiera hecho esto? él hubiera sido exactamente cuando le decía se tomó así por un mismo así es así es si Salomón hubiese cumplido estas instrucciones él hubiese hubiese llegado a ser ¿no? el hombre que por siempre hubiese reinado ¿no? pero no lo hizo yo sabía y no fue así ahora ¿cuál fue el problema de él? mire tres cosas aquí hizo aquí vemos tres pecados que que Salomón hizo de este pasaje primero ¿cuántas mujeres tomó? muchas ¿cuántas tomó? para ser exactas fueron mil mujeres setecientas mujeres y trescientas concubinas mil otra cosa que tuvo otro error que tuvo es que descendió a Egipto ¿para qué? para hacer negocios con Egipto y llevar caballos y carros miren por ejemplo un pasaje de eso está en primera de reyes capítulo vamos a leer nada más el 9 19-22 primera de reyes 9-19-22 primera de reyes 9-19-22 dice hablando de Salomón asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros mire tenía carros también y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén en el Líbano y en toda la tierra de su señorío versículo 22 más a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio sino que eran hombres de guerra o sus criados sus príncipes sus capitanes comandantes de sus carros o su gente de qué de a caballo entonces claramente aquí muestra y hay otro versículo más donde él desobedeció este mandamiento hubo otro que desobedeció ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 8 Dios dijo que no debía de aumentar mujeres y mire cuántas mujeres tomó versículo 3 y 4 dice y tuvo hablando de Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre de su padre David pero miren lo que dice el versículo 7 entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y Amoloc ídolo abominable de los hijos de Amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían dioses perdón sacrificios a sus dioses ¿a quién a cuántas mujeres le hizo templos? a todas las mujeres dice a todas las mujeres le hizo templo enfrente del mismo templo de Jerusalén cosa que Dios le había dicho que no hicieran que no tuviesen ningún otro lugar de adoración de culto ya eso ya lo sabían muy bien Salomón al menos lo tenía que haber sabido porque ya en la ley estaba escrito eso y el mismo hubo un incidente también cuando cuando se recuerdan lo voy a mencionar nada más cuando la tierra de Canaán fue conquistada todo estaba conquistado dos de las tribus de Israel que pidieron el territorio al otro lado del Jordán fueron a ayudarles para ellas poder tener para ellas poder tener un testimonio de que eran parte del pueblo de Dios que estaba al otro lado al lado de Jerusalén al otro lado del río ellos mandaron a levantar un altar de sacrificios o sea un altar pero no era para adorar en ese altar simplemente para que estuviera ahí como un testimonio como un recordatorio en esa ocasión el pueblo de Israel iba a destruir a esas dos tribus por haberse apartado de Dios ¿por qué? porque Dios había dicho que en el único lugar donde debían de adorar a Dios al verdadero Dios era donde él había manifestado su gloria y donde su gloria se manifestaba y su gloria se manifestó en el santuario pero no en cualquier lugar del santuario la gloria de Dios se manifestaba ¿dónde? en el lugar santísimo pero sobre él arca del pacto la gloria de Dios y el lugar donde en sí la gloria de Dios moraba no era ni el lugar santo mucho menos el actio sino en el lugar santísimo allí es donde Dios esperaba que todo mundo fuese ¿no? y le adorase reconociendo su ley por eso es que y miren y esto de la ley es bien importante y ese es el otro punto que él no entendió presentamos la vez pasada en primera de crónicas ¿no? como como Salomón fue a adorar y en segunda de crónicas capítulo 1 como él fue a adorar a Gabaón y dice que a Gabaón fue a adorar porque en Gabaón estaba parte del santuario pero no estaba todo el santuario lo único que estaba el arca del pacto no estaba allí por lo cual al no estar el arca del pacto en Gabaón ese lugar ya no era un lugar de culto aceptable para Dios primero porque el arca del pacto no estaba allí su presencia no estaba allí tampoco estaba estaba ¿no? la los sacerdotes específicamente asignados ¿no? para estar ante el arca del pacto de Dios yo no sé si lo haría él por ignorancia ¿no? de hacer eso o simplemente por desobediencia yo creo que sí yo creo que fue ignorancia simplemente estaban acostumbrados a hacer algo ¿no? acuérdense que por ejemplo y ahí es donde es bien importante que vamos a ver más adelante ¿no? el pueblo antes de eso estaba acostumbrado ¿no? en el tiempo de Samuel Samuel iba a diferentes lugares ¿no? a diferentes ciudades y allí juzgaba al pueblo allí instruía al pueblo y la gente miraba esos lugares como lugares de culto pero ya cuando Dios escogió ¿no? Jerusalén ya el único lugar de adoración era en Jerusalén pero bien importante que entendamos esa parte ¿no? donde el por qué se escogió Jerusalén y se escogió Jerusalén porque allí debía demorar el arca del pacto de Dios no el resto del santuario sino el arca del pacto de Dios por eso es que miren cuando hablando del arca ¿no? pero quisiera antes de ir a otro pasaje quiero que vayamos a leer primera de Reyes capítulo 2 miren que la misma instrucción que Dios dio en el libro de Deuteronomio capítulo 17 para el rey que naciera o que se sentara ¿no? en el trono de Israel como rey la misma instrucción que ellos recibieron en aquel entonces que debía de guardar la ley que tenía que tener una copia de la ley ¿sí? y guardar cada uno de los estatutos de Dios lo mismo le repite Dios por medio de David a Salomón y Salomón parece que no entendió eso o no lo fue a estudiar no sé qué pasaría con él pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Reyes llegaron dice los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo Primera de Reyes 2 1 al 4 ahora el versículo 2 y dice David a Salomón yo sigo el camino de todos en la tierra en otras palabras iba a morir esfuérzate y sé hombre le dice guarda ¿qué? guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito ¿dónde? en la ley de Moisés ahora aquí dice en la ley de Moisés David dice en la ley de Moisés pero ¿era la ley de Moisés o de Jehová? era de Jehová pero miren lo que le dice instrucciones bien precisas le da le dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme miren para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo le habló a David le dijo Dios si tus hijos le dijo Dios a David si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mi con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel ¿cuál era la condición? todo lo que había estaba escrito en la ley de Moisés es lo que tenía que venir a hacer él el rey que iba a nacer ¿no? en lugar de David ahora acordémonos que ese rey iba a nacer no iba a ser Salomón porque Dios le había dicho en segunda de Samuel capítulo 7 que cuando él muriera es que iba a nacer después de él uno del linaje de él que se iba que iba a levantar casa para él ¿se acuerdan? pero ese ese que iba a nacer después de que después de que David muriese no pudo ser Salomón como les mencioné sino que tenía que cumplirse ¿en quién? en alguien después de Salomón ¿por qué? porque Salomón estaba vivo es más David David ungió a Salomón como rey entonces no podía cumplirse lo que Dios le dijo Dios le dijo explícitamente le dijo cuando tú mueras cuando tú descanses y seas reunido con tus padres yo levantaré a uno de tu linaje de tu simiente él levantará casa para Jehová y esa ese ese ser se cumplió en Cristo Jesús en el Mesías pero no casa aquí en la tierra y en sí levantó casa pero la casa que Cristo levantó fue la casa de su cuerpo o sea él levantó un carácter perfecto en favor nuestro como garantía de que nosotros también podemos levantar con su poder y bajo su guía un carácter igual como el de él eso es lo que Cristo vino a levantar aquí a la tierra pero tenía otro sentido también que Dios estaba hablando un lugar le dijo a David le dijo él va a levantar un lugar en que tú habites en que tú mores donde él iba a vivir y ya allí ya no puede ser el cuerpo ya ahí tiene que ver con el templo que Cristo fue a levantar ¿dónde? en el cielo en las moradas que Cristo levantó ya en el cielo ¿no? y que tiene preparadas para cada uno de sus hijos por eso es que dice aquí si tus hijos ¿sí? si tus hijos fueran ¿qué? obedientes y ahorita vamos a ver a esa parte porque esto es lo que muchos no entienden ¿no? entonces hoy por hoy no entiende mucho cristiano esto cuando Cristo viniera les hago la pregunta los hijos de David ninguno de ellos cumplió con este mandato ninguno y por esa razón es que el reinado de Judá fue destruido por Babilonia y fueron llevados los hijos de David ¿a dónde? cautivos a Babilonia y desde entonces en delante no hubo más un rey en Judá ni en Israel ¿por qué? porque debía de parar ese linaje ahí Dios da evidencia a través de ese linaje de David suficiente para mostrarnos a nosotros que el que el hijo que iba a venir a el hijo de David que iba a reinar como rey y obediente tenía que ser única y exclusivamente ¿quién? el Mesías Cristo solamente el Mesías que iba a venir ¿no? mucho tiempo después y así fue ahora les hago la pregunta los hijos de David no en ellos no se cumplió esta promesa ¿por qué? ¿por qué no se cumplió en ellos esta promesa? ¿cuál era la condición? Dios le dijo la condición para que ellos prosperaran y que todo lo que Dios había prometido fuera confirmado por él era que guardaran todos los preceptos ¿sí? los estatutos los decretos los testimonios los mandamientos para que de esa manera fueran prosperados ahora bien si si esa era la condición hago la pregunta ¿guardó eso Jesús? ¿o también fue desobediente como todos los demás hijos de David? él sí fue obediente ¿no es cierto? y la evidencia de que él sí fue obediente es que fue tomado como decía allá en 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 ¿cómo se llama? en Génesis ¿no? capítulo 49 el versículo que leímos ¿se recuerda? donde dice que de la presa subiste hijo mío él iba a subir después de que fuera devorado ¿no? por los otros leones él iba a subir ¿subir a dónde? pues al cielo ¿no? de donde él vino él iba a subir allá ¿para qué? para retomar otra vez el reino pero no en este mundo ¿no? un reino celestial pero él fue obediente a todo estatuto mandamiento juicios y testimonios ahora él fue obediente y los cristianos hijos de él ya nosotros no ya para nosotros ya todos estos estatutos ya no debemos de guardarlos o también deberíamos de guardarlos hay una profecía hay una profecía que está en el salmo hablando de esto mismo de los hijos en el capítulo 89 de salmos en el capítulo 89 de salmos habla habla de que Cristo de que el mesías iba a venir el hijo de David la simiente de David y después de que él fuese llevado al cielo miren lo que dice dice el versículo 13 hablando de de ese de ese hijo de David que iba a venir dice tuyo es el brazo potente fuerte es tu mano exaltada tu diestra justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y después dice saltando un poquito versículo 9 aquí está la visión que Dios le dio entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste he puesto el socorro sobre uno que es que que es poderoso versículo estoy leyendo el versículo 19 he puesto dice he puesto el socorro sobre uno que es poderoso he exaltado a un escogido de mi pueblo dice allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción mi mano estará siempre con él mi brazo también lo fortalecerá no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen mi verdad y mi misericordia estarán con él versículo que pasó con los versículos mi verdad y mi misericordia estarán con él versículo 24 estamos y en mi nombre será exaltado su poder ahora miren lo que dice asimismo pondré su mano sobre el mar si dice se acuerdan que Cristo aplacó el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación cuando fue que clamó el señor momento de la muerte y dice yo también le pondré por primogénito este es mi hijo amado que dijo Dios el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para cuánto tiempo la descendencia de quién se refiere a nosotros los cristianos verdad que a nosotros se refiere sí o sea la descendencia de Cristo iba a poner para siempre ahora bien y el trono de Cristo y dice y su trono como los días de los cielos ahora mire lo que dice hablando de los hijos de Cristo del Mesías si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión de quién de nosotros de los cristianos ya y con azote sus iniquidades dice más no quitaré de él o sea del Mesías mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David su descendencia será para cuánto tiempo para siempre y su trono como el sol delante de mí y como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo habló de esto Jesús habló que mientras haya cielos y tierra ni una jota ni una tilde ni un estatuto ni un mandamiento ni un decreto él vino a quitarlos para cada uno de sus hijos también entonces esto es lo que está hablando aquí pero volviendo a lo que a lo que en sí no entendieron y que no entendemos nosotros todas estas cosas que no entendió Salomón tampoco nosotros las estamos entendiendo y ese es el problema ¿no? y lo importante para nosotros este el entender estas cosas que no entendió Salomón ni la descendencia de Salomón ¿no? los demás hijos de David Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 12 Deuteronomio 12 miren lo que Dios había dicho uno en delante estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra todavía estamos aquí en la tierra ¿qué debemos de hacer? destruiréis dice destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar ahora con lo de Dios miren lo que iba a hacer no haréis así a Jehová vuestro Dios sino que y miren aquí está lo importante sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis y allí o sea a ese lugar donde esté su habitación donde esté su nombre allí dice llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros que dice vuestros diezmos también y la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas ahora bien miren que interesante y esto es lo que yo digo que es un poquito contradictorio todas las leyes de dios están abolidas menos los diezmos que están en medio de todas estas leyes si o no porque hacen diferencia entre una cosa y la otra porque los diezmos siguen en pie y todas las demás estatutos no porque será se los dejo a su a su razonamiento y dice versículo siete y comeréis allí o sea en el lugar que dios escogiera para su habitación y donde estuviera el nombre de él allí dice comeréis delante de jehová vuestro dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual jehová tu dios te hubiere bendecido ahora de que está de que está hablando aquí de que está hablando aquí que había dios dijo donde esté mi nombre ahora les hago la pregunta cuál es el nombre de dios será ese hay muchas veces muchos nombres que dios le da pero observen algo observen algo que es bien importante ahorita vamos a ir a un pasaje quiero que noten esto cuál es el nombre qué es el nombre de dios para él porque miren ya para este entonces ya él ya había dicho por ejemplo ahí en en deuteronomio 6 habla que él es cuál es el nombre de él vamos a regresar otra vez acá en deuteronomio 6 4 allí él ya había dicho cuál es el nombre de jehová y dice oye israel jehová nuestro dios jehová uno es y dice el versículo 13 a jehová tu dios temerás y a él sólo servirás y por su nombre qué jurarás ahora cuando habla de por su nombre jurarás se refirirá solamente a jehová o mucho más se los dejo ahorita para explicarlo al ratito pero regresando otra vez al capítulo 12 versículo 8 dios había dicho que miren hasta esto manda dios fíjense no podían ellos comer ningún holocausto no podían ofrecer ningún sacrificio sino fuera en el lugar donde su nombre iba a estar y donde donde él habitara ahora donde es que él moraba cual era el lugar él moraba entendamos eso que la morada de él era en sobre del arca del pacto esa era la morada de dios no era es cierto si el arca del pacto estaba en el lugar santísimo ese lugar era la morada de dios pero el lugar específico era el arca del pacto ese era el lugar donde él moraba entre medio de los querubines porque ese era el símbolo del trono de dios en el versículo 8 dice miren lo que dice y dios les especifica les dice no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora está diciéndole no vayan a hacer las cosas como ahorita estamos haciendo no cada uno lo que bien le parece 12 8 en el 12 8 deuteronomio 12 8 porque hasta ahora dice no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro dios mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis que seguro otra vez vuelve a repetir al lugar que Jehová vuestro dios escogiere para poner en él su que miren miren lo que dice el nombre parece que era algo más que porque dice al miren lo que dice al lugar que Jehová vuestro dios escogiere para poner en él o sea en ese lugar su nombre allí dice llevaréis todas las cosas que yo os mando y vuelve a repetir todo lo que ya había dicho anteriormente ahora mi pregunta es ¿era el nombre Jehová el que él se estaba refiriendo o era algo más que eso porque si él hubiera así él estaba hablando del nombre Jehová el nombre Jehová tiene un lugar de habitación el nombre en sí tiene un lugar de habitación el nombre no es un nombre pero dice debían de adorar donde en el lugar donde pusiera él su nombre indicando que el nombre es algo que él no que el pueblo no conoce sino que él pone en cierto lugar el nombre ya lo conocían si o no ya conocían muy bien el nombre ya lo había dicho desde antes no lo había dicho Dios cuando le preguntó Moisés a él si me preguntara el pueblo ¿no? quien me envía a ellos que les digo quien me llamó quien me habló yo soy el que soy me ha enviado a vosotros ya ellos ya sabían el nombre y le dice Jehová es mi nombre ahí pero parece que no estaba hablando de un nombre así en particular algo que nosotros pronunciamos con la boca nada más sino algo que él pone Dios mismo pone en cierto que en cierto lugar porque miren volvamos a repetir el fíjense lo que dice 11 y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él o sea en el lugar su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando y ahí está hablando de todo lo que leímos versículo 12 y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios miren o sea donde estuviera el nombre de él era donde el único lugar donde debíamos o debía el pueblo de alegrarse de comer de beber de deleitarse en frente de la presencia de Dios dice os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros vuestros hijos vuestras hijas vuestros siervos y vuestras que siervas y también él le evita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros y le vuelve a recalcar versículo 13 mire cuídate les está está advirtiendo miren como les advierte Dios cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de las tribus allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando ahora esto es bien importante interesante en el capítulo 14 se agrega algo que es bien importante que lo leamos miren lo que dice verso 14 versículo 22 dice el 22 indefectiblemente ¿qué dice? diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año cada año ¿qué debían de hacer? de diezmar todo lo que produjese la tierra cada año 23 y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí otra vez su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de las de tus manadas de tus manadas y de tus ganados ¿para qué? para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días y versículo 24 miren lo que dice y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre otra vez cuando Jehová tu Dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tú desearas y comerás allí delante de Jehová que tu Dios y te alegrarás tú y tu familia está hablando de los israelitas pero miren que también este es un estatuto para los extranjeros versículo 27 y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita el que no tiene parte ni heredad contigo y el que y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos no era solamente para los israelitas era también para los extranjeros también otra vez se recuerdan Dios sacó cuando sacó al pueblo israel de Egipto sacó un montón de extranjeros de entre todas las naciones por lo cual continuamente no Dios está dando instrucciones igual para los levitas como para los extranjeros igual como para los israelitas que para los no israelitas ahora cuál es el nombre de Dios el que Dios dijo que él iba a poner cuando Dios pronunció los diez mandamientos en éxodo 20 él allí muestra claramente que la memoria de su nombre son los diez mandamientos éxodo 20 del uno en delante habla Dios de esto lo leímos la vez pasada al llegar al versículo 24 después de que les pronuncia todos los mandamientos en el versículo 24 dice altar éxodo 20 24 altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré la memoria de mi nombre y que es lo que había revelado aquí los diez mandamientos vayan al capítulo 33 de éxodo también para que vean que el nombre de Dios tiene que ver con lo que tiene que ver en una forma específica con los diez mandamientos versículo 18 en delante 33 18 en delante ya vimos esto rapidito lo vamos a leer Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria versículo 18 19 y le respondió Jehová y le dijo yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti está hablando ahí Jehová que él va a proclamar el nombre de Jehová miren que interesante Jehová está hablando de proclamar el nombre de Jehová y dice y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente y después sigue hablando versículo capítulo 34 1 en delante miren lo que le dijo después y Jehová le dijo a Moisés capítulo 34 1 alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste está diciendo Moisés versículo 2 prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte y miren lo que hizo Moisés y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió ¿dónde? al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó Moisés en la mano de él las dos tablas de piedra y miren lo que hizo Dios ahí versículo 5 y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él ¿qué dice? ¿qué es lo que estaba escribiendo otra vez? los diez manamientos pero los diez manamientos dice que por eso le dijo alízate dos tablas y las alizó y las llevó y las entregó a Dios para que Dios ¿qué? escribiera los diez manamientos igual como estaban en las tablas primeras que ya había quebrado Moisés y dice ahí y estuvo otra vez Dios ahí en el monte que proclamando su nombre otra vez indicándonos cuál es el nombre los diez manamientos los diez manamientos tienen en sí el nombre de Dios ahí está no es solamente de decir Yahweh o Yahvé ya con eso yo ya la tengo hecha no es mucho más que eso tiene que ver con además de los diez manamientos tiene que ver con lo que estaba sobre ese arca del pacto que tiene que ver con el arca del con el arca la ¿cómo se llama? la cubierta del propiciatorio que es el que es en sí no lo que en inglés se llama el asiento de la misericordia ¿si? por eso es que él dijo ahí cuando habla de haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre y dice y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente de quien seré clemente ¿por qué? porque el nombre de Dios tiene que ver no solamente con los diez mandamientos sino también con la misericordia la clemencia que él tiene de aquellos que deciden obedecerle entonces entonces es mucho más que el nombre de Dios es mucho más que un simple pronunciar cuatro consonantes tiene que ver con lo con lo que realmente él es pero en una forma específica tiene que ver con el arca del pacto con eso tiene que ver el nombre de Dios y por eso es que él dijo donde esté mi nombre ahora cuando dice en el lugar donde esté mi nombre y eso es lo que se entiende ¿no? Salomón Salomón sabía muy bien ¿sí? o debía de haber sabido Salomón que el nombre de Dios estaba en qué en el arca del pacto aquí está sobre esta arca es donde estaba el nombre de Dios pero ¿qué hizo él? estando en Jerusalén el arca del pacto en vez de ir y el el resto del tabernáculo ¿dónde estaba? en Gabaón y es cierto aquí estaba aquí estaba fíjense todo lo que estaba en Gabaón allí estaba todo lo que era el resto del tabernáculo a excepción del arca del pacto el arca del pacto David la llevó a Jerusalén pero Salomón en vez de ir y tomar todo el resto del tabernáculo y llevarlo para Jerusalén y adorar en Jerusalén porque ahí es donde estaba el nombre de Dios en el resto de Dios y y y y y y y